Hola, mi nombre es Leticia Díaz Urbina y saludos a todos. Yo soy Rudy, esposo de Leti. Vendimos en Chiapas y compramos ese terreno. Pero cuando David y Kathy llegaron, era pura selva. Y vinieron un grupo de Minnesota que vinieron a trabajar. Muy fuerte. Venía una chica que era campeona de lanzamiento de disco o cabalina. Muy fuerte. Levantaba unas rocas muy grandes. Y eso nos motivaba a seguir trabajando y comenzamos. Ahora que retomamos el proyecto, cada año que iniciaba un curso de escuela, nosotros nos preguntábamos, ¿será este? Y iniciaba el curso y dijimos, no, todavía. Dios todavía no nos da la luz verde para que podamos seguir. Pero este, precisamente en enero, diciembre del año pasado, una mañana salíamos, porque estábamos viviendo allá en la escuela, salíamos para trabajar y llegó una señora y preguntó, ¿no renta en este lugar? ¿No lo vende? Y yo le dije, ni se vende, ni se renta. Pero si quiere, platiqué con mi esposa para ver cuál es el motivo. Y platicamos y ella dijo, ustedes son maestros, yo tengo dinero. Y hay otra persona que es maestro que necesita trabajo. Es Joan. Joan. Así fue como iniciamos este proyecto. Pero al poco tiempo la señora dijo, no más, ya no tengo dinero. Y dijimos, ¿qué hacemos? Decidimos seguir por fe. Sí, eso, eso es lo que nos ha motivado, porque, como decía hace un rato, en las cosas muy pequeñas Dios nos ha mostrado su amor y nos ha, nos dice, en esas cosas pequeñas nos dice, confía, confía y confía. Entonces, cuando ya nos quedamos solos, Joan, Rudy y yo, y no teníamos dinero, en ese momento nuevamente apareció Kathy y Dave. Nuevamente, ellos vinieron. Nosotros no le dijimos, pero ellos vinieron y platicamos otra vez y le volvimos a decir que ya estábamos en proyectos y le contamos otra vez cómo empezó y parecía que se va a caer otra vez el proyecto. Y ellos nos ofrecieron nuevamente otra ayuda para seguir. Y con eso pudimos otra vez continuar, no dejarlo, porque ya le habíamos avisado a los papás, ya habíamos hecho cuadernos, uniformes, muchas cosas. Y cuando esta señora dice, no tengo dinero. Y pague. Y quiero mi dinero. Entonces, nosotros dijimos, no tenemos dinero, porque tú dijiste que tú tenías dinero y yo aporto mi trabajo y Joan su trabajo, y entonces podemos trabajar los tres. Pero no quiero, quiero mi dinero. Entonces dijimos, ¿qué vamos a hacer? Y pues Kathy y David buscaron una forma para ayudarnos nuevamente y también nosotros vendimos nuestro terreno. Habíamos muchos años hace que compramos un terreno y lo vendimos. Y entonces era para terminar esta casa, pero lo usamos para la escuela. Y por eso hemos estado avanzando. Todo se acabó ya, ahora, y llegamos hasta donde estamos ahora. Pero tenemos muchos proyectos todavía en puerta, que son necesarios, que son próximos. Y tenemos la fe y la esperanza en Dios porque confiamos en que nos van a mandar más alumnos y con el dinero de esos alumnos podemos continuar poco a poco, paso a paso, podemos continuar el proyecto. No sé hasta cuándo, no sé, pero sabemos que vamos a concluir un buen proyecto y que estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Aunque estemos cansados. Este día le digo a Rudy, estamos muy cansados, no tenemos tiempo para muchas cosas, a veces ni para comer, pero estamos bien y estamos contentos. Nos cansamos, pero descansamos y al otro día otra vez tenemos fuerzas. Keila, mi hija, dice, No entiendo, mamá, ¿cómo aguantas? No entiendo cómo pueden trabajar todos los días, todos los días, toda la mañana, toda la tarde y a veces un poco hasta la noche y al otro día otra vez y otra vez. No lo entiendo, mamá, yo no aguanto. Y le dije, pues Dios nos ayuda, porque estamos felices. Si no estuviéramos felices, no tiene ningún sentido. Entonces trabajar, trabajar y estar todo el tiempo tristes no tiene importancia. Pero trabajamos, estamos cansados, pero estamos felices. Agradezco a Dios porque he tenido la oportunidad de poder ayudar a mis hermanos, a mi mamá, a mis hermanos. Y no tengo mucho, pero Dios me ha dado un poquito más que ellos. Y he trabajado mucho, no sé si más o menos que ellos, no lo sé. No sé si he sufrido más o menos que ellos, tampoco lo sé. Solo Dios sabe. Pero lo que sí sé es que a mí me ha dado más bendiciones y las puedo compartir con ellos. El legado que nosotros les dejamos a nuestros hijos es la fe en Dios, la confianza en Él, sabiendo que Dios nunca, nunca va a fallar. Por muy pequeño o muy grande que sea el problema, Dios no te falla. Es, siempre está contigo. Dios tiene un especial interés y atención para con sus hijos. Y mi familia es parte de la familia de Dios. Y si somos hijos de Dios, Dios es nuestro Padre y tiene cuidado de nosotros. Y ese es mi legado para mi familia, para mis hijos. Que ellos siempre confíen en Dios, siempre sepan que Dios está de su lado. Y que ellos no deben de separarse de Dios. Porque sin Dios no somos nada. Espero siempre poder ver a mis hijos al lado de Jesús. Y cuando yo muera, moriré con la esperanza de ver a mis hijos en el cielo, estar con ellos nuevamente y poder decir gracias, Señor. Aquí estoy yo, mi esposo, y los hijos que me diste, y los nietos, y todas las generaciones que puedan venir. Espero que este legado pueda continuar generación tras generación, con esa fe, pueda crecer cada día. Y pueda decir, mi abuela me enseñó, enseñó eso a mi mamá. Mi mamá me enseñó a mí. Yo enseño a mis hijos, y mis hijos enseñan a sus hijos. Es lo que más deseo y es el legado que podemos dejarle. El dinero no lo es todo. Es muy necesario. Pero no es todo. Lo más importante es la fe en Dios. Y una de las cosas que le hemos enseñado, o hemos tratado de darles la enseñanza a los hijos, es que nosotros tenemos como principal objetivo el servicio. Nuestro trabajo como maestros, lo principal es servicio. Servir, ayudar a los muchachos, para que puedan ellos encontrarse con ellos mismos, entender a sus padres, entender la situación en la cual el mundo está viviendo ahora. Y ese es el principal motivo, el servicio. Hay una frase que nosotros la escuchamos, y la tomamos como nuestra, y es esta, que dice, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Porque la vida es servicio.